Bien, 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 bien Hicimos una buena racha ahí Aguas compañeros, compañeros, compañeros Uy, se me acabaron Hola que tal, soy Jacobo J con un nuevo gameplay Bueno, estamos en Modern Combat 4 Batalla por equipos taquillazos Y vamos a jugar con la buena escopeta F780 Y bueno, lo que empieza es rápido la partida Un saludo para Hiro Imer Para Dios Odiseo Para Hiro Oslo Chihuahua Para Brandon Guerrera Para Jovanito Flores Y de Tony Gamer HT Y bueno, todos les comentaron también Adios Tornado 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 Y ok, vamos a jugar con la buena escopeta F780 A ver si esto nos va Y ya está en la escopeta F780 Mira Ahí va Vamos a jugar con la mentira F780 Y luego vamos a jugar con la mentira F780 un poco de voz acá me murió la mano que vea y esto es donde ya saben como es esto no se ve ojo ojo uy leyenda con un cuchillo arrojadito me lo comí totalmente y vamos a despedir ahorita y antes vamos a matar algo porque ya vamos a perder el en este que no hemos matado vamos a perder a mi canal ok uff ahí va a traer otra vez la pregunta que me hace pero ahí me da a Juan y vamos ganando que es bastante bueno y tenemos una ventaja porque es un poco muy grande y ya batman ya saco ataque a dios muy bien ahí nos vamos a otro y si está haciendo un poco de bonito en medio y 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